Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Todos los días botamos toneladas de basura y lo importante para muchos es que alguien la recoja y se la lleve lejos. Pero muy pocos pensamos acerca de cómo es ese trabajo de las personas que recogen nuestras basuras. En Somos Millenials, en tus zapatos. Yo soy Vibra Gutiérrez Jiménez, soy modelo profesional. Mi nombre es Julián Hernando Linares González, trabajo recogiendo a la basura. Me encanta ir de compras. Es como mi hobby favorito, uno de ellos. Siempre me gusta verme bien. Pues yo primero salgo a las 4 y 15 de la casa. Estoy llegando, faltando un cuarto a las 5 a la base. Sí, me considero una persona muy asquienta. Nada más con sentir olores y ciertas sensaciones en mis manos. No me gustan. Nada más al ver un gusanito quedo como... No, esto no puede pasar, es horrible. Lo más difícil es la recolección. No mucho lo hacen. Hoy voy a estar en los zapatos de otra persona. Voy a estar recogiendo basura en las calles de Bogotá. Vamos a ver cómo me va. Hoy voy a dejar todo lo que yo hago a un lado. Mi mundo, el modelaje. Pues soy una persona que me encanta comprar. Entonces, siempre boto basura. Ahora vamos a estar en ese lugar. Vamos a recoger basura. Vamos a ver cómo va a ser todo esto. Pues ahora me voy a encontrar con una persona que hace esta labor que me va a explicar cómo es el proceso y cómo se hace todo esto. Es muy duro porque hay bolsas muy pesadas. Hay bolsas que vienen con vidrio, con agujas, entonces se hechusa una. Siento ansiedad, nervios, bastante. Estoy como... Es complicadito controlarlo por aquí. No importa. Voy a trabajar. Hola, ¿cómo vas? Bien. Bueno, mi nombre es Idra. Vengo a ponerme en tus zapatos y a conocer todo lo que tenga que ver con tu labor. Bueno, lo primero es calentamiento. Calentamiento para no asientarse ni nada. Y ahí sí a trabajar. Así. ¿La más pesa antes o mejor? Igual. Pues lógicamente con los olores me cuesta mucho. Es un trabajo bastante pesado. Pero bueno, acá vamos. Pues puede ser el primer día. Ahí va aprendiendo. Ahora les voy a enseñar cómo manejar los mantos. Ahí está abajo allá. Ahí está la cueva. Ahí estuvo. Está enseñando la computación para poder recoger la basura cuando se llena el tanque. Que es usar esas palanquitas. De la mejor forma para mantener siempre eso limpio y poder seguir echando basura y todo ese tipo de cosas. El juego con los olores es otra cosa que me tiene muy, muy mal. Estoy un poco maleada. Estamos recogiendo el reguero para dejarlo bien limpiecito y todo. Y tener cuidado con las agudas y los dirios. He tratado de hacerlo mejor, pero siempre con los olores, las texturas. Me cuesta un poco trabajo. Ser fuerte, aunque es muy, muy, pero muy duro. O sea, es una cosa que no sé ni cómo explicarla. Pero bueno, acabamos y sigamos. El juego con los olores es otra cosa que me tiene muy, muy mal. Estoy un poco maleada. Tengo una rutina física que lo hago diariamente. Lógicamente, lógicamente trabajo cada parte de mi cuerpo. Pero esto es una cosa tremenda para los brazos, la espalda. Al momento de agacharse y hacer la fuerza que se hace es más fuerte. Es más pesado todo. Estoy cansada. Tengo como el estómago un poco revuelto igual. Y no, agotamiento, pero nivel muy, o sea, estoy demasiado agotada. Fueron tres lugares. De esos tres lugares quedé como si hubiera hecho como 20 horas de ejercicio en el día. O sea, es una cosa que para ellos ni respeto. A veces va uno recuendo la basura y la gente comienza a tratarlo uno mal y todo. Y nos dicen que marranos, bueno, poca vaina. La gente a veces sale por la terraza y nos bota la basura de para arriba. Y uno recuera el reguero y se va uno y la gente llega y bota otra de la basura ahí. Nos encontramos con diferentes regueros y así se hace más pesado el trabajo. Me gusta que otra persona esté en mis zapatos. Gracias a esto uno puede conocer el trabajo de ellos, puede respetarlo y así tener un poco más conciencia para todo y así asimilar las cosas de una forma diferente, mirar las cosas de otra perspectiva. Y eso es muy bueno. Así que, colombianos, los invito a todos que sean un poco más conscientes, razonables y que piensen mejor las cosas y al momento de botar basura, hey, hagamos esa parte a la basurita y bien cerradita para que nos ayudemos a ellos un poco. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.